Que contenta está mi madre porque ella nos casó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo le dije Y yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos Todos estamos para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo silencio de muerte estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre Oprimía junto a su pecho Una letra se escribió en aquel espejo grande Hijitos del alma mía extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me voy a buscarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!